¡Voyete! ¡Voyete! ¡De la colina! ¡Viene que le pegue! ¿Viene uno solo? No, no, arriba vienen dos Uno solo va a la derecha Y van también al mismo lugar No, se mandan bien al fondo Este si viene acá, viene acá conmigo Me quedan 10 balas Me he tirado uno Me quedan 11 balas Con pistola, loco Con pistola No, no, eso se ve porque es Es la semana intensiva que tenemos de PUC Cayó uno más creo, ¿eh? Sí, cayó solito a la derecha ¡Acá! ¡Acá! ¡No tengo vida yo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Vamos todo, no? Sí Gente, ¿qué les gustaría que algún día hagan directo? Algo así, algo Que hagan directo Algún día verme hacer algo en directo ¿Pero qué? Curiosidad O en directo Por si no entendieron Por si no entendieron ¡Lavando el auto! Eso sí que es playero, macho Bueno, más de 20 días ¡Lavando el auto! Yo agradecida ¡Lupower lavando el auto! ¡Ah! Mira por los 6 acá Mira por los 4 ¿Quién está conmigo? ¡Mirá Six! ¡Mirá Six! ¡Mirá Six! ¡Mirá Six! ¡Mirá Six! ¡Mirá Six! Que David te maquille y te ponga hermoso, ¿eh? Estaría bueno un maquillando... Te animarías un... Maquillándome... He visto que algunos lo han hecho ¡Yes! Por la casa ganaron, Gato, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ojo! ¿Qué, qué, 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 qué? Por fin escurré boca hacha, macho Oh, my God Oh, my God ¡Está abierto, está abierto! ¡Tengo globo, eh! ¡Tengo globo! ¡Tengo globo! ¡Tengo globo! ¡Tengo globo! ¡Tiro por 4! ¡Tengo globo! Ya saben, ¿eh? Cuando va a ser cuentas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me apuntan, me apuntan, me apuntan! Six, guarda Ahí Está adentro, abajo o arriba ¡Adentro, adentro! ¡Uno acá a la derecha! ¡Gato, le tiré uno a los chodones, eso! ¡Detrás mío, Gaby! ¡Detrás mío, detrás mío! ¡Eh! ¡Guau! ¡Tenés uno ahí, sube! ¡En ese túnel! ¡Pues ese de humo! ¡Gaby, yo ese me lo mato! ¡El de la derecha! ¡Tú no te mueves tres en los ojitos! ¡En los ojitos te ven! ¡Ah, acá! ¡Viene! ¡Por arriba! ¡Viene! 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 ¡No, no! ¡Por este lado! ¡Mira y remata la rata inmunda, man! Vaqueo gato Le voy a agarrar por arriba a este men Te podes ir de ahí? Si, puede Me agarraré a matar a esta rata Este es el viejo Lo veo a estos manes moviéndose Uno tumbado En la calcita, atrás de la calcita El auto se ha roto Disparale a ver Sigue Le pegaste Le pegaste No me guacho Que estaba haciendo? No se que estaba haciendo Se movió despacito ahora Se estaba curando creo Creo Chicos Lo vi Lo vi Ay me la pego Voyte para la izquierda Acá no me va Voyte De la colina No De un momento me muero Vení Vení que le pegué Que hijo Me ve igual eh No, no gato no Están peleándole ellos ¿Backeamos? Nos juramos primero Si, deberíamos Nah, llegó todo el mundo acá gato No, no, no Joder, pesado A la izquierda Acá delante mío hay uno Acá gato Para, para ¿Esto está el camión o qué? Si ¿Esto? ¿Me juro? Camión no Creo que si Puede estar adentro el camión eh Para su Ahí, casa, 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 casa Casa adentro Guarda Casa adentro Guarda Tranqui, tranqui Yo tengo el mando de la casa Me cuento Me cuento Me cuento Me cuento Me cuento Me cuento Tocadísimo Boludo Lo dejé en dos gatos Pero estoy re mal ¿Yo mando la casa? Sí, sí Creo que otra vez Queda gato Vamos Vení por la izquierda Conmigo Headshot Guarda derecha Curve derecha Curve derecha Son dos Son dos Con la derecha Ay, me asustaste Boludo Por derecha Hay mucha gente Boludo Salgamos ya de acá Vení gato Vení conmigo Seguime Seguime Ya que estamos en la salsa Ya que estamos en la salsa Como vamos nos fideos con tu Covacho Dale Los veo Vamos por la izquierda Vamos Por la espalda de ellos No, 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 no Hay uno más Acá arriba hay uno más Acá arriba, acá arriba No, ahora sí estamos en el problema Vaqueamos Vaqueamos No, le damos vuelta Le damos vuelta Podemos subir acá, eh Yo subí, yo subí acá Está ahí atrás No, guarda No, guarda No, guarda Juega el sub Está ahí arriba ¿Escucho? ¿Mirante mío? Guarda, guarda Guarda gato Guarda Tienes pin Sí, sí Lo sé Si piqueas capaz que lo puedo Puedo dar El otro está por atrás Quiere decir que va a venir Por la Tiki Bajé el amigo Va a estar obligado A arrullar este pelé ¿Esto no? Uno más por acá Lo veo abajo Uno del carrito Ok, yo tengo Otro carrito Ok, ojo Acá atrás Este uno Bajaron de la colina Así que no sumes tanto Vamos por ellos Vamos por ellos Las de la izquierda Si los juegan a este Mira, yo lo veo Cumpado de la izquierda Gato Podemos ir a rullar Vení, vení Ey Decime que esta partida No es épica Y cerró un dinopar Increíble La primera vez De que juego a Vikendi Que se armó Tanto lío acá Porque si querés El este Que te cueste ¿Comirás zona? Arriba el techo Arriba el techo Nada Nada Bajo, bajo, bajo Vale, tío Por ejemplo No sé si lutearlo Sí, dale, dale Mate uno de arriba Gente por la derecha Gente por la derecha ¿Se puede subir? Me dio dos tiros Izquierda Gato No podemos subir Ahora derecha Vamos por abajo Gato Grillo Grillo Quiero ver si se mueren estos Para dispararles Lo veo Están no llantos Están no llantos Están no llantos Están no llantos Quedan 5 con vida Por acá a la izquierda ¿Revisaste? La mierda se arroja Parece un chabón Agachado Vamos Yo decía que vamos Vamos a aprovechar Aparte tenemos que subir No, no tenemos Izquierda Subida Gato Ya por derecha Gato Estoy bien Estoy por derecha ¿Qué compas? Piedra Lo veo Por izquierda Yo agarraría ¿Verdad esto? La piedra adelante Sí, la vi, la vi Gato a uno Piedra por izquierda Acá hay que reír Esta es piedra Voy, voy ¡Eso! ¡Qué partida Andinopá! ¡Qué partida!